Y tal como te dije, las chavas están súper guapas, ahora sí que como quien dice, que gane la mejor. Y si el Señorita Mundial es un evento de suma importancia, que está en la cumbre del Día de la Comunidad, pues no falten, la verdad es que ese día se va a decir quién es la ganadora. Claro, y también fíjate que el Día de la Comunidad es una fecha muy importante aquí en la universidad, que como ya dijiste, es el 28 de marzo, y la verdad que este año pinta para estar muy chido, así que asistan. Claro que sí, la Universidad Mundial abre sus puertas para presentar los nuevos proyectos que traen para este año. Muchos de ellos, la verdad, es que hacen una gran colaboración ante la sociedad, y pues la verdad es muy importante que asistan. Claro, y también nosotros tenemos como estudiantes la obligación de traer mínimo a cinco personas, que regularmente todos los años se rompe esa meta, ¿no? Eso quiere decir que la gente se involucra en este Día de la Comunidad, y qué bueno que apoyen eso. Y por supuesto, Factor M no podrá faltar ese día, transmitiendo, pues todos los pormenores del Día de la Comunidad. Reportajes, pues para todos, y la verdad es que es muy importante que nos sigan viendo la próxima semana, para que chequen cómo estuvo el Día de la Comunidad. Además que ese día mi compañera Judith y yo estaremos conduciendo el certamen del Señorita Mundial en vivo, para que nos apoyen y asistan. Y como ejemplo de lo que realizamos ese día, mis compañeros de la carrera de Industria del Vestido y yo, estamos preparando para ustedes una gran pasarela que esperamos los deje sorprendidos. Un saludo, por cierto, para ellos. Y también quiero mandar un saludo a todos los chicos de Diseño Industrial, que la neta se la rifaron con la escenografía. Un agradecimiento. Y hablando de jóvenes talentos, qué mejor ejemplo que nuestros compañeros de la universidad, que han lanzado al mercado una línea de ropa, de playeras para chavos y para chavas, llamada Natural Soap People, mejor conocida como NSP. Y bueno, los diseños están muy padres. Muestra de ello es que no solo se han visto en la Universidad Mundial, sino también fuera de ella. Claro, es que la verdad que los diseños están muy chidos. Y aparte de que están muy chidos ser originales, ser únicos, transmiten mensajes a cada tipo de joven. Así que la neta ahí se la rifaron. Sí, eso quiere decir que a los jóvenes le han echado muchísimas ganas y esto hace que pues como compañía, pues crezcan. Crezcan, claro. Y para ver un poco más de esto, nuestra compañera Carla Camacho nos hizo un reportaje de NSP. Natural Soap People, Factor Joven. Vamos a ver, corre video. Hola chavos, estamos aquí con Soto, quien es alumno de la Universidad Mundial y fundador de la marca NSP. NSP significa Natural Soul People, es la conjunción de tres ideas, que es mezclar el soul, que viene del alma, buscar una idea relacionada con la mujer, que de ahí parte suite, y relacionarnos a su vez con el skate. Entonces estas tres ideas se engloban y se saca Natural Soul People. La idea surge cuando yo estudié la materia de serigrafía ahí en la Universidad Mundial. Me gusta mucho pues lo que es la aplicación de la serigrafía y otras técnicas en camisetas y cosas relacionadas con el diseño. Entonces soy estudiante de diseño, tengo amigos que pues comparten los gustos, al igual que yo por la naturaleza, por la música, el skate. Entonces de ahí surge la idea de sacar una marca en la cual todo esto se relacione y a su vez tratamos de hacer conciencia un poco en lo que son las cosas principales y básicas que los jóvenes han dejado a un lado. Hay mucha gente que participa en esto y pues trabajando todos sacamos el nombre. Y bueno, estamos aquí con América, quien es parte del equipo de Natural Soul People también. Hacer énfasis en el medio ambiente, en promover el cuidado de los árboles, de los animales, que a los jóvenes les interese eso y pues ponerlo en la moda, que es lo que llama la atención ahorita en diseños curados y que llaman la atención. Y bueno, basado siempre en el medio ambiente. Un beso, un beso para el novio. Bueno, estamos aquí con Zapo, quien es también parte del equipo de NSP. Y a ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tú haces aquí? Yo me encargo del diseño y fotografías de todo lo que son los catálogos y todo eso. Modelos son bastante porque tomamos de calle, amigos que son de la calle y mismos que son del equipo de NSP, incluso el conductor de Factor M ha salido de modelo para NSP. Pues la cuestión de diseño, antes que nada sacamos bocetos, elaboramos dibujos, o bajamos imágenes, nosotros las trazamos, se trabaja casi todo en cuestión en computadora. Para después, una vez ya que están hechos los diseños, pues hacemos una junta con toda la gente que participa en NSP y decidimos cuáles son los diseños más adecuados para la temporada o para la venta. Nosotros manejamos una venta por catálogo por cada temporada. Esta es la cuarta temporada que hemos sacado. Actualmente, pues ya queremos pasar a otro formato de venta. Vamos a realizar, pues vendemos por MySpace. Para todos los que quieran, pueden checar, es www.myspace.nspeople o aquí mismo, en la tienda que está aquí en la parte de atrás, aquí tenemos camisetas también. Sí, la dirección es Manuel M. Diegues, esquina Melchorocampo. ¿Y tienes algún teléfono en el que te podemos encontrar? Claro, es el 12 551 83. Y bueno, chavos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Yo ya escogí mi modelito. Esto fue Factor Jomen, nos vemos. Y con respecto a lo que estamos hablando al principio del programa, qué mejor manera de enfocarse en algo así como esos chavos lo hicieron con su marca de ropa, ¿no? Ven, los jóvenes destacamos en cualquier ámbito. Por ello, ellos han destacado en su área y han sido muy exitosos. Claro, y si quieres saber más un poco acerca de las playeras NSP, escríbenos a nuestras páginas y con mucho gusto te darás más información acerca de eso. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Yo soy Judith Camacho. Y yo soy Alonso. Y no se olviden de sintonizarnos por Canal 8 todos los jueves a partir de las 6 y media de la tarde. Esto fue Factor M. Cultura local. Enfoque mundial. Factor M. Factor M. Factor M. Factor M. ¡Suscríbete al canal!